Si tú estás aquí, solo tienes una opción que llegas como hasta aquí y luego otra que llegas hasta allá. La droga. No sé, yo tengo... Más negro que mío. Más. Y otros. Que entendí el idioma. Chau. Proba, Agapito. Desde la Siberia, desde la Comisión de Inglaterra. Bueno, pues en realidad, ¿Cómo está el momento, no? La libreta de Suco. Todos los días, aprieta. Ahí están los tips. ¡Qué recto! No es un tren con nosotros, es lo que él quiere. Él quiere entrenar el pub. ¡Gracias por ver el video! 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 rosierza ¡Suscríbete al canal! 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 Loco te leo Que te voy si te está un kilómetro No sé pa' qué quiero inventarte todo eso Si debería ver si aquí te doy algo de eso A mí no eres presa, tú no sabes de eso Con quién va a ser crack, parece más llenar Con ese canto track, porque estaba en los pesos Tú me vienes ladrillos como un aeropuerto Si me hacen un novio seguro no es de hecho Que te voy against, que te voy traficante Si eres pa' el nene, pa' jacele, pa' lata Si eres pa' el nene, chora pa' mi escala Me acuerdo en el gays, abrazales de Versace Fallando en el tijeriano, kiletes de la Arache Me acuerdo en el Ferrari, rojo como picante Me acuerdo en el Ferrari, gritando el réptico de Cali ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Fran! ¡Vamos! ¡Uh, bonita! ¡Va, va, va! Ju-o! ¡What the f-c... ¡What the f-c... ¡GΙÁRO! ¡Yuuu! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tremendo! ¡Ese hombre se pegó con pegamento! ¡Sucostático! 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 ¡Con la lengua afuera! ¡Pres! 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 ¡Al vao! ¡Vamos! Se cuesta! ¡Madre mía! ¡Qué bellaquera! ¡Pres! 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 1, 2, 3, 4, 5 No, 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 mafro, mafro! ¡Vuelto! ¡Oh my God! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otro, otro! ¡Oh! ¡Ahora suprime! ¡Ay, ay, ay! ¡Es la pena! ¡Es la pena! ¡Es la pena! ¡Es la pena! ¡Sí! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡El más fuerte de la Baleares! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, qué frío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buff! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Off the rester! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta laُِlpresa! ¡Hasta la pu***! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder, tú! Es que va a ser un video tan random Y hace el público ¿Quién coja el vlog? ¿Quién coja el vlog? ¿Ya ves? ¿Viste? Me tratan de inventar algún clip aquí de ¿Pero qué? ¡Gracias!